Hola, aquí, despidiendo alegremente el año 1972, y yo creo que tengo muy buenas razones para ello. Mi programa Buenas Tardes a la Orden ha seguido siendo durante todo el año uno de los favoritos del público. ¿A quién pudo haber leído mejor? A mí, como atleta de grandes ligas, tuve un gran año. Lo que se puede decir es que en el 72 tuve el más alto averaje de satisfacción. En unas palabras, a mí me fue muy bien. A mí me fue mejor y no tuve que robarme ninguna base. Pero tuviste que luchar para robarte el aplauso del público. Es verdad, pero lo logré. ¿Y tú? ¿Lograste algo? Realicé un sueño. Transmitir por primera vez para Latinoamérica el Juego de Estrellas y la Serie Mundial, eso, les confieso, me aceleró el corazón. Tú dijiste acelerar, te metiste en lo mío. Para ganar el Gran Premio de Turismo tuve que acelerar, y mucho. Pero lo lograste, Jaime. Lo que lamento es que el 72 no tenga repuesto. Bueno, aunque no soy tan famosa, este ha sido un gran año para mí. He podido realizar parte de mis sueños. Mi éxito, haber podido conservar mis viejas amistades y ganar nuevos amigos. Y para todos, este año tuvo muchas cosas buenas. Lo importante es que las hayamos gozado juntos, en familia, todos iguales en el orgullo de ser dominicanos. Así, Montecarlo, que también este año pudo nuevamente contar con el apoyo unal de los fumadores, al finalizar el 1972, en su nombre y en el de todas estas caras dominicanas, les dice, Felices Pascuas y un mejor 1973.